Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Drown West no de centinelas del firmamento, perfecto, vamos a continuar esta maravillosa aventura y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo conseguimos que, bueno, el capellero negro, capellero oscuro recobrara el sentido, de acuerdo, también matamos a un jefe que se supone que era su amada, un jefe muy fácil y él pues se fue al cielo o algo así, se convirtió en algo más, ¿vale? y después nos dieron una recompensa, tenemos la recompensa y ahora vamos a continuar nuestra aventura nos dice, ves, compruébalo, benevolescencia a tope por todos lados, ¿dónde? uy, se me olvidaba, que no puedes verla tú, seguro que el todoposeroso se pispará de lo que pasa y pronto volveremos al observatorio, ya lo verás bueno, será mejor que volvamos al expreso celestial a tope, sí, próxima parada, expreso celestial ah, no, jeje, vamos a irnos ahora a la derecha, de acuerdo del, mira, hay un montón ahora ah, este es de la, de la, el libro de alquimia, ¿no? he recorrido un largo camino hasta llegar aquí, he conseguido una panacea mierda, no tengo para hacerme una panacea mierda, he oído hablar de un caldero de alquimia en la posada mierda, jeje, que cagada, tío ah, tío, que pena ah, no puedo hacérmela bueno, sí, 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 puedo, claro, puedo hacérmela jeje, vamos a hacérnosla, claro anda, hola, suar, bienvenido de nuevo todos hablan de cómo el jugador ambulante suar ha salvado pedanía deberías oírlos, te has convertido en una celebridad la verdad es que hasta a mí me prestan atención solo porque somos amigos ay, sí, antes de que me se me olvide, he encontrado esto mientras limparaba la bodega oh, dios mío, se lo has robado otro de es un caldero de alquimia parece que una alquimia endeudado lo dejó hace un siglo de modo de pago no estoy segura de cómo funciona, pero es una muy antigüedad así que pensé que lo sacaría para adornar sí, sí, de muy buen gusto y una obra de arte de buena artesanía sí, este trasto viejo me da buenas vibraciones ah, pues nada, vamos a utilizarlo, ¿no? ah, fío, fío aunque, ¿cómo? dormido, porque el todopoderoso qué idea más absurda, en absoluto vaya, así que puedes oír mi dulce voz es muy afortunado aquí el maestro de la metamorfosis el monarca de la mutación el rey de la caldera y de la alquimia, Calderón ¿Calderón? la alquimia es el antiguo arte de mezclar componentes para crear un objeto que es algo más que la suma de sus partes y yo ofrezco este magnífico servicio de forma totalmente gratuita no, no, ya me darás la gracia después ¿por qué? ¿aquí no se utiliza mis servicios? vamos a decir que sí para crear una panacea ay, me encantaría hacer mucha más alquimia en el siguiente capítulo intentaré eso, hacer la alquimia mejor porque me acuerdo de algunos, pero muy de pocos vale, ahora vamos a dar alquimio con este, que es con... bueno, aprendo una receta de medicina fuerte medicina especial, ¿vale? ah, hierba vale, solo nos ha dado cuatro mierdas vale, vamos a aprender vamos a hacer una panacea meh lo bueno de esta... de la alquimia esta es que aquí no tienes que esperarte un ratazo, ¿vale? uah, un segundo vale ah, debemos dejarnos llevar ah, no, no los alquimios a los cerebes tuvieron adicios humildes bueno, la primera vez que debemos hacer una selección de método de alquimia joder, menuda mierda déjame hacer a mí vale, ah, probar suerte vamos a elegir los remediantes vamos, y vamos a poner el animal la dormidora coagulante a ver, ¿qué tenemos por aquí? vamos a poner bastantes plantas vamos a poner dos y vamos a alquimizar con la X que es... ¡mierda! vale, es que no sé dónde está la X en serio, es algo raro a ver vale, ¿dónde está? aquí vamos a poner otra vez en dos y vamos a hacer una medicina especial, ¿vale? a ver vale, listo vamos a que se ponga en emullición un poco y a ver si sale perfecto ¡increíble! ¡una medicina fuerte! ¡oh yeah! ¡biage! tienes que elegir los ingredientes que quieres utilizar vale, y ahora vamos a mezclar dos fuertes dos cositas de estas fuertes y a ver si ahora ya podemos hacer ¡no! yo quiero hacer cosas ¡qué cagada, tío! es que no me entero aún de las cosas estas lo siento vale, otra vez vamos a ver medicina fuerte vamos a utilizar dos vale y vamos a darle ahora tenemos que hacer otra medicina fuerte eso es vale, especial perfecto creo que es medicina fuerte especial y una no me acuerdo valleseta ah, esto es de alquimia perfecto y un bulbo lunar si mal no me equivoco así que vamos a hacer otra vez dos de estas lo siento que esté un poco mal hoy estoy un poco meh vale, y vamos a empezar ya otra vez ya le estoy pillando debe debe pillarle un poco el tranquillo para ver como va y nada por favor decidme eso cositas de que hacer ahora mismo y todo eso aunque iré bastante bastante ya adelantado cuando suba estos estos capítulos así que sería un poco meh vale vamos a hacer otra voy a poner en velocidad doble porque así siempre es mejor eso es otra medicina fuerte venga ahí estamos y ahora sí vamos a ah no solo necesitaba uno o necesitaba dos bueno ahora lo vemos vamos a ver bulbo lunar vamos a poner uno medicina fuerte vamos a echar una solo y medicina especial vamos a echar una vale 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 pues vamos a poner dos es que no sé si es una o dos o sea que no podemos me tengo que no saber hacer nada con esa combinación concreta tío en serio para qué sirve voy a tener suerte a ver voy a echarle uno no 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 uno solo y voy a echarle solamente este es que juraría que es así vale pues no nada no puedo voy a enseñar necronomicón a ver si me dice que ahora podemos hacer algo pero vaya putada a ver eh un viajero ¿verdad? encantado vine a empezar ahí en busca de una panacea a ver una casualidad ¿verdad? vale vamos a aceptar la misión vale y nos da la puta receta ahora nos da la puta receta ahora lo siento amigos soy un poco lerdo je no 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 quiero huéspedes ni hostias vale vamos a poner ahora sí recetas objetos panacea vale medicina ah medicina superior no especial superior hostia ¿cómo se hace la superior tú? ah ¿cómo se hace la superior? ah vale sí medicina fuerte y medicina bastante fácil a ver por receta a ver si podemos llevarnos con esta superior vale uno vamos a echarle ahí perfecto medicina superior ahora ya tendremos para hacer cositas y vamos a hacer la panacea ah mucho mejor así tío ¿dónde va a parar? ya vale ya tenemos una panacea bien guapa ya no necesitamos más fuera 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 hasta luego vale allá vamos ah es esto lo que creo que es la panacea que tanto decía ansiaba has conseguido hacerla te la cambio por una guinea de Sheva vale vamos a cambiársela no sé muy bien que es igual no es suficiente si tienes en cuenta lo que has hecho por mi ya sé echar un ojo al libro de recetas favorito accesorios de moda perfecto hostia anillo de oración de agilidad y de vida tiene una panacea sin pestañear oh yeah a biatch vale perfecto pues ya sabemos hacer bastantes cosas vamos a ver si podemos hacerlo hacer diferentes cosas otra vez a ver ah de accesorios parece que hemos hecho anillo de fuerza agresicencia joder es lo que nos ha dado mira pendientes limosos anillo de oro vale ahora hay mariposa por dos y endaje mudriento pajarita como mola anillo de oración y anillo de vida vale perfecto no vamos a hacer nada más vale bueno ya tenemos bastantes cositas y nada esto es lo que quería ya tenemos el pote de alquimia hecho y derecho y nada tenemos otro objeto que nos acabo de dar a ver no a ver bolsa Sheva moneda inútil que se venda a gran precio 500 monedas pues nada la vamos a guardar y ya la venderemos vamos a ver si hay algo de coagulante por aquí no hay nada ah no quería luchar bueno y vamonos nos vamos a ir ahora mismo al siguiente punto del mapa y vamos a intentar eso a subir un poco no de nivel sino ponerlos un buen equipo porque ya subiremos de nivel dentro de poco también en el final creía que una limogota me vendría bastante mejor perfecto vamonos por aquí vale pasando y vamonos aquí ahora podremos pasar vale voy a ponerlo normal otra vez eso es y dice eh tontolaba espera no te me has perdido ¿verdad? te perdería en tu propio cuarto de baño tú joder que tía más tonta en el paso de la montaña al oeste de pedranía vamos yo quiero pasar por aquí hija de puta hija de puta tío debería decir haber dicho que no no sé si vale para nada pero bueno bueno nada me repito lo mismo así que vamos a ir rápidamente otra vez al sitio y pum pam y se acabó vamos rápidos uuuh que esquive vale como he dicho siempre que vais por el lado casi nunca os pillan porque no hay enemigos por los lados así que eso id por los lados siempre que podáis y evitad id por el medio siempre vale ahora ya podemos irnos tal oh yeah vale bien uff que menos mal que ya hemos ido aquí vale vamos a ir al expreso y dime que está vale sí que está nada vamos a entrar a ver de nuevo opciones y normal espera tú el espérito del destino está igual estaba segura de que ya estaría dando señales de vida si el todopoderoso se hubiera acoscado de todas nuestras buenas obras ya se hubiera echado la mano brillaría a ver si ya me tiro la pata con algo que chorradas digo vamos seguro que se pone en marcha en cuanto entremos no quiero continuar mi aventura oh shit ostias y los demás como entran si no ven el carro tío que cojones no me lo puedo creer todo sigue exactamente igual tú y después de dejarnos los puerros a tope será que el todopoderoso pasa de nosotros ay que ha sido eso tú se ha movido todo mientras entraste cuando entraste eso es eso es sword la benevolencia de lograrte de ayudar al caballero ese te ha devuelto alguno de tus poderes celestiales va a ser que no andaba desencaminada tú el expreso celestial volverá a volar con un celestial a bordo pero primero tienes que ayudar a la gente para recuperar tus poderes recupera tus poderes y el expresito volverá a volar a tope pues será mejor que salgamos zumbando para esa ciudad al otro lado de la aduana seguro que está hasta arriba de gente que necesita ayuda tú a tope hay aún esperanzas llegó la hora de la misión de la venezolana ciencia mortal que asco de tipa vale pues nada vamos a volver al otro lado de nuevo porque ya deberíamos de estar allí vale vamos a ir a un sitio que se llama creo que catacumba o algo así está bastante guapo es un lugar bastante chulo y después vamos a ir a otro lugar que es bastante peligroso donde me parece un jefe brutal que a mí me encanta tiene habilidades jodidamente difíciles y muy duras así que vamos a creo que nos va a joder bastante ese jefe y ahí sí que deberemos subir bastante nivel porque vamos a ver algunos enemigos que nos dan bastante eso bastante nivel vale coagulante tengo un montón de coagulantes pero bueno necesitamos leer recetas no me acordaba de eso tío que para hacer las misiones que tontería tío ay hoy hostia este no me había salido aún claro es de noche pues hay enemigos nuevos vale muy fáciles bueno es que por aquí ya no deberíamos ni estar y nada vamos a entrar aquí otra vez y ahora sí que podemos pasar perfecto ahora que todo está en el gatuperio del caballero escuro termino podemos franquear de nuevo pero ha de saber que los monstruos que se echaban más allá son más fuertes así que tenga cuidado no son más mucho más fuertes vamos vengo de catacumba en el norte pues allí he pensado que podría vender algo de mercantil pero en lugar está hecho una pena oh shit en el norte recomiendo que antes con mucho cuidado y nada aquí hay enemigos bastante poderosos como bien dice un mecanipájaro de mierda mierda a ver estos enemigos uuuu a ver si son bastante poderosos como bien dice explosión vale oh no vale por favor haz esa habilidad siempre que quieras no porque ya están muertos que mierdas que mierda vale tenemos bastante pasta seis mil casi no ahhh mecanipájaro bueno mini explosión a los tipos mecánicos le quita muchísimo la mini explosión así que he intentado hacerla como como ha reventado que no creía que que quitarla tanto pero quita un huevo vale mini explosión como digo es brutal vale vamos a ver si los matamos antes de que ataque cago en afuera eso es poco más de dinero tenemos que ir al norte oh esto es un carretero esto está bastante es bastante fuerte este bicho vamos a intentar matarlo una explosión también venga uuuu este ya quita vale fuera ah ah bien vamos a curarnos tíos da mucha experiencia estos bichos vale sword vamos a hacer minicuración a sword y a jorge que no quiero ningún tipo de susto vale por aquí arriba ya veremos el sitio con más detenimiento cuando lleguemos aquí y nos equipemos bien ¿qué ha pasado? ah refuerzos no este tipo es bastante fuerte parece ¿qué es? apache malpache minitornado ¿teníamos? ¿desde cuándo teníamos minitornado? ah que tonto soy vale vamos a atacar fuertemente este no puede hacer nada vamos a atacar a este y mira explosión mira explosión no tengo pm porque no me he curado tío que tonto que he sido tío no me he ido a la inn creía que después de todo esto oh ¿qué dices? ¿qué dices? está súper op este bicho uff menos mal está súper op ese bicho tío me ha reventado fino vale estos enemigos parece que son bastante más poderosos vale experiencia y monedas y ahora sí que vamos a entrar rápidamente y ahora vamos a darnos cuenta de que en este sitio ocurre algo raro como bien dice el señor este que ha el mercader que ha pasado ahora mismo vale si hablamos con la gente no pretendo hablar más de la cuenta pero yo que tú me alejaría de aquí los días de catacumba están contados si no quieres perecer justo con el resto de nosotros mejor será que te marches vale este sitio está bastante jodido como bien estáis escuchando y bueno vamos a curarnos antes que todo como siempre vamos a curarnos y vamos a ver aquí qué podemos hacer vamos a buscar todo vale en este sitio hay bastantes cosas no hay cofres importantes al parecer me parece a ver nada nada vale vamos a curarnos antes que nada porque es que al final se me olvida bienvenidos a nuestra posada vale vamos a dormir aquí hay una zona para eso subir un poco a las estadísticas con armas armaduras y cosas de estas pero cuestan un huevazo cuestan mucha y yo creo que con 6.000 monedas no nos va a dar para nada no nos va a dar pero para nada vamos necesitamos mucha más pastuquil vale nada otro mercader estamos de vacaciones pero mi esposa está poniendo enferma oh dios esta es tu esposa pero señor será listo tiene una esposa de 30 años menos es el puto amo vale vámonos menuda menudo vale aquí estamos otra vez vamos a hablar con todos vale mi esposa y mi hija se han encontrado de las de las estos de las maldiciones ahora entenderéis todo de acuerdo a lo que haga falta vamos a robarte un poco porque seguro que es fácil seguramente morirán rápido estos tíos pobrecillos ay quiero salir a jugar tío tampoco parece muy malo si estuvieran malos de verdad no podrían ni hablar eso si sería preocupante pero si quieres salir a jugar es que se encuentra bien no bueno vamos a saber más de la historia que me da la tosica vale vale aquí parece que no hay nada nadie de mi familia tiene la pestilencia todavía gracias a todo por eso aunque me preocupa a mí mucho que mi marido y mi hijo puedan contagiarse que puede ser vale por aquí sitio bastante chulo la verdad me gusta oh una iglesia vamos a guardar sí o sí porque llevo un montón de tiempo sin guardar y un ángel de la guarda ¿por qué no sometes a este calvario? te pido perdón viajero no te pretendo molestar con mis preocupaciones a ver vamos a guardar sí claro vamos a guardar en el registro de aventuras y ahora es cuando se va la luz y me jodo vale perfecto eso es vuestra aventura que ha dado registrada de forma permanente sí vale vámonos a ver si leyendo aquí algo un libro titulado todo solo poderoso nada debería haber un poco más de los estantes pero vale ya pegaré un pequeño vistazo fuera de cámara para ver si aprendo recetas pero no sé vamos a entrar aquí como siempre a ver si hay algo interesante parece que siempre hay algo interesante es increíble puerta está cerrada seguramente aquí habrá una misión secundaria o algo parecido así que nada vamos a subir de nuevo llevamos 20 minutos vamos a ir dejándolo por aquí nos vamos a equipar y vamos a dejarlo como digo vale vamos a dejar este sitio que creo que es el de verdad no es la mansión de arriba del todo tenéis que ir ahora a la mansión de arriba del todo pero yo quiero equiparme quiero equiparme viage mira está a la otra punta esto de equipo está a la otra eso es vamos aquí vamos a ver que armas y que cositas chulas tienen a ver bienvenidos a la tienda de armas a ver esto que vale pancha de hierro joder que fuerte tío lanza larga puta madre tú vale nada divina 11 puñal envenenado ah puñal envenenado este mola porque estaba en el otro hostia si eso tengo que justicia a ver absorción de pm esquirlas de aire si se utiliza como batalla está bastante bien azote palo de roble ojo hay cosas muy chulas aquí y abanico de guerra vale todo esto ya lo he visto voy a comprar una espada ancha es que sube mucho la vida mucho el ataque de sword tío vale vamos primero a defensa y seguramente en el siguiente capítulo pues no sé entrenaré un poco vale y eso es que hay cosas muy buenas cosas muy buenas y que suben mucho la defensa mira esto si que podemos intentar comprarlo hostia esto está bien a ver uuuh cuantas cosas vestidos tridente vaya mierda comiseta blanca seriously a ver pericia kit de cuero defensa uff defensa y fuerza mágica este parece que está bien botas defensa uuuh escarpes hostia esto está bien es que suben un montón todos vale pues nada vamos voy a ir comprando compraré un montón de defensa y en el siguiente capítulo pues estaré a más nivel no sé si a más nivel pero tendré bastantes objetos y podré comprarme armas así que nada espero que os haya gustado este capítulo dale a like favoritos suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego chau ¡Gracias por ver el video!